Bienvenidos al vídeo reseña de Command Conquer, donde exploraremos los entresijos de este legendario juego de estrategia en tiempo real. El Command & Conquer de Westwood Studios es uno de los juegos más importantes en el panorama de los juegos de ordenador, de la década de 1990. Para entender el juego y su importancia, solo hace falta retroceder en el tiempo hasta principios de la década de 1990. Westwood, fundada en 1985 y adquirida por Virgin Games más tarde, Virgin Interactive, siete años después, ya había ganado una sólida reputación, habiendo trabajado en juegos de rol como Dragon Strike y los dos primeros títulos de Age of the Beholder, por mencionar algunos títulos de Age of the Beholder. Sin embargo, su lanzamiento de Dune II de Building of a Dynasty en 1992 le traería fama duradera en los libros de historia. Inspirados y basándose en las mecánicas de juego introducidas en el juego de Genesis Herzog's Way, realizado en 1989 por Technosoft, los desarrolladores codificaron los fundamentos de los juegos de estrategia, en tiempo real como se conocen hoy, como los controles de mouse y teclado y la construcción de bases. Pero en lugar de descansar en sus laureles, como relató el cofundador de Westwood, Brett Sperry, en una función de GameSpot de 2001 por Bruce Gale, era hora de construir el mejor Ere Teresi, sin la ventaja de una licencia como Dune. El proyecto incipiente estaba originalmente planeado para ser un asunto de alta fantasía, similar a lo que Blizzard Entertainment, recién bautizado, estaba concebiendo, con el producto final de Warcraft Orts and Humans de 1994. Sin embargo, inspirado por la guerra del Golfo, el clima sociopolítico en ese momento y varias otras ideas, pronto siguió un camino único para un título de estrategia. El resultado subsiguiente, después de más de dos años de trabajo, fue Command and Conquer, conocido hasta el día de hoy por su título provisional Tiberian Dawn, que fue lanzado en septiembre de 1995 para PCMS-2, con un puerto para Macintosh, lanzado en diciembre de 1996 y una edición para Windows 95, conocida como Command and Conquer Gold. A pesar del peligro establecido por Dune II, fue una empresa ambiciosa pero arriesgada. Sin embargo, una que no solo superaría a sus predecesores, sino que también sentaría las bases para lo que estaba por venir. La historia comienza en 1995, cuando un meteorito aterriza cerca del río Tiber en Italia, trayendo consigo un extraño material cristalino llamado Tiberium, que pronto se convierte en un recurso inmensamente valioso. Ese mismo año, sin embargo, una organización militante y sectaria que se hace llamar la Hermandad de Noz, se revela al público, liderada por una figura aún más enigmática conocida solo como Kate. A través de la propaganda a los ataques terroristas, las empresas de fachada y apoderándose de un monopolio virtual sobre los crecientes depósitos de Tiberium, casi de la noche a la mañana, se convierte en una superpotencia en todo menos en nombre, con planes más insidiosos para el mundo. En respuesta a la amenaza que representan los secuaces de Kane, las Naciones Unidas activan formalmente la Iniciativa de Defensa Global o GDI, una fuerza de mantenimiento de la paz multinacional encargada de detener el terrorismo. Y a Noz en particular, avance rápido hacia el futuro Noz, demasiado lejano de finales de la década de 1990. Lo que comienza como escaramuzas encubiertas entre GDI y Noz rápidamente, se convierte en un conflicto global conocido como la Primera Guerra del Tiberio, luchada con armas convencionales y armas experimentales. Mientras tanto, la misma sustancia que provocó este giro de eventos comienza a remodelar la faz del planeta y Kane pone en marcha un plan que podría cambiar la historia humana para siempre. Dicho conflicto se desarrolla a lo largo de dos campañas, cubriendo cada facción. Con un total de 37 misiones, 21 para GDI y 16 para Noz disponibles, juegas como un comandante que sirve a cada lado e intenta ganar la guerra, las campañas divergiendo rápidamente en tramas y finales separados, los resultados de Noz en particular. Aunque generalmente son los mismos, te permiten elegir qué escena se reproduce al final. Aunque comienza lo suficientemente fácil, muchas misiones posteriores aumentan en dificultad y pueden variar desde sabotajes y misiones de rescate, con un número limitado de tropas, si no es solo una unidad hasta que tengas tiempo y o recursos limitados a mano, antes de que el enemigo ataque. Combinado con pequeños toques escritos, como refuerzos que llegan al campo de batalla y bonificaciones ocultas encontradas explorando el mapa, como cajas de suministros, estos proporcionan un grado de variedad y rejugabilidad como toque adicional. El juego también proporciona un temporizador, estadísticas que miden el rendimiento e incluso una puntuación al final de cada misión, proporcionando más incentivos para mejorar, pero en lugar de simplemente saltar a la acción de inmediato, hay un mapa de campaña aéreo de cada teatro distintivo Europa para GDI y África para Noz, que aunque comienza siendo lineal, en algunos puntos te permite elegir qué país atacar y por lo tanto, la próxima misión ciertas misiones solo están disponibles si seleccionas el territorio apropiado. O en el caso de una misión de GDI, aunque esto generalmente significa poco más que cambiar la paleta del mapa del campo de batalla o en el mejor de los casos objetivos específicos, también agrega un grado de rejugabilidad al tiempo que te da la impresión de poder alterar el resultado, aunque sea ligeramente. Mientras tanto, la trama se transmite entre misiones mediante diversos informes y grabaciones menos de una hora en total compuestos por escenas animadas por ordenador. Y FM y B totalmente vocalizados. Un salto sustancial desde Dune II debido a la llegada del CD-ROM. Y títulos de juegos de estrategia anteriores en general. Estos cuentan con una serie de personajes como el Graal, Ark Shepard, interpretado por Eric Martin y el Dr. Wayne. Ignacio Mobius Richard Smith para DDA. Conod presentando a Seth Eric Gooch y por primera vez presentando al infame Kane mismo Joseph Kukan. En lugar de que dichas escenas sean solo exposiciones directas para los niveles siguientes. Sin embargo, una buena parte del elenco te dirige directamente como si fueras parte de la historia. Una consecuencia del agente electrónico VideoEVA, un dispositivo de enmarcado que en el universo te permite comandar y acceder a información en tiempo real, junto con algunos giros y vueltas que ayudan a hacer que los eventos seantes. El disparo de Kane a un incordio en un discurso de Nod es solo un adelanto de lo que se puede esperar. En términos de jugabilidad, Tiberian Down va más allá de simplemente rehacer Dune II en lugar de aprovechar la oportunidad para refinar y presentar mecánicas que sentarían las bases para la experiencia de Command & Conquer. Con el vehículo de construcción móvil o Mcgee, una unidad especial que se despliega en tu sede principal y permite colocar estructuras construidas instantáneamente en el mapa en lugar de trabajadores estándar. La construcción de bases se hace tanto intuitiva para que incluso los jugadores no estratégicos la entiendan como necesaria para la supervivencia. A largo plazo, por ejemplo, se necesitan plantas de energía. Para la supervivencia, óbricas de armas. Para mantener la economía de tu base, hay vehículos recolectores de Tiberium y estructuras de refinería que vienen con un recolector gratuito a tu disposición, lo que hace que la recolección de recursos sea menos preocupante en comparación con luchar contra el enemigo. La exploración del campo de batalla y levantar el velo de la guerra que mantiene permanentemente visibles los sectores explorados mientras tanto también se enfatiza, ya sea para encontrar bonificaciones ocultas o para detectar enemigos antes de que hagan lo mismo. En términos de combate, aunque hay una dinámica general de piedra, papel y tijera presente, como los soldados cohete que pueden enfrentarse a vehículos con facilidad, aunque son particularmente vulnerables a los lanceros y a las armas basadas en llamas, hay un nivel de fluidez en la acción que, junto con cramedidas lógicas, como los tanques que pueden simplemente aplastar a la infantería a pesar de hacer un daño mínimo, con sus ataques reales y la falta de un límite real. De unidades, lo que no llega a las posibilidades abiertas por el uso de ingenieros infantería de apoyo no combativa que puede capturar edificios enemigos y reparar los tuyos y comandos operativos de fuerzas especiales que puede matar instantáneamente a la infantería y causar estragos en las bases enemigas detrás de las líneas enemigas. Todo esto se hace manejable a través de una interfaz vertical en la barra lateral derecha de la pantalla. A través de esto tienes acceso conveniente a un minimapa siempre que haya un edificio de radar presente, contador de créditos, medidor de energía y listas de construcción-producción para estructuras y unidades en un solo lugar dado los requisitos apropiados. Junto con la capacidad de reparar edificios dañados y venderlos para obtener ingresos adicionales, todo esto se logra en tiempo real sin alejarse del campo de batalla. Combinado con la capacidad de seleccionar y atacar solo haciendo clic izquierdo en el ratón, la acción resultante es reconocible, aunque de manera básica, tanto para aficionados a los RTs contemporáneos como para fans de toda la vida. El juego también presenta dos de las facciones más destacadas en el género de los RTs, la iniciativa de defensa global Jedi y la hermandad de Noh. A menudo simplemente referirá como no. Si bien ambos comparten muchas de las mismas estéticas, unidades y estructuras en Tiberian Dawn, excepto excepciones como los distintivos cuarteles mano de Noh y el obelisco de luz equipado con láser hasta el punto de tener árboles tecnológicos muy similares. Incluso en este punto en el tiempo, es evidente que sus diferencias no son cosméticas. Lee Lee coloreado en amarillo oro, por ejemplo, confía principalmente en armas convencionales y poder de fuego pesado para ganar el día. Reflejando su trasfondo militar profesional en el universo y el respaldo de las Naciones Unidas, esto se puede ver su Orca Assault Craft. Único y en el poderoso Mammoth Tank. Mientras que Noh coloreado en rojo, acorde con su naturaleza villana y subversiva y el control sobre el mercado negro. Prefiere tácticas de golpe y fuga para compensar su arsenal, algo más débil y no tiene miedo de ensuciarse las manos. Esto se refleja en su uso de las rápidas Recon Bikes. El acceso a lanzallamas y toxinas a su disposición, a ir más allá de los estándares éticos o morales, también se puede ver en una de... Relegando en las respectivas super armas de cada lado y lo que obtienes es un par de lados distintos que, incluso con sus estilos de juego preferidos, son equilibrados y flexibles lo suficiente como para no ser aburrido. Todo esto mientras se mezcla bien con el telón de fondo general de su realidad alternativa. Luego está el Tiberio en sí mismo, que es más que sólo el recurso principal del juego. Inspirado en la película de 1957, The Monolith Monsters, y en la especie a Melange de Dunes II. La extraña sustancia es tanto un elemento central en el escenario como Kei, a lo largo de las campañas solamente. No sólo descubres algunas de sus propiedades peculiares, gracias en gran parte a que Westwood se tomó la molestia de incluir detalles como su composición química, sino que también te das cuenta de que está creciendo más extenso hasta el punto de contaminar, sin no alterar el entorno circundante. Sin embargo, aunque aparecen escenas que muestran bajas humanas por envenenamiento con Tiberium o plantas que mutan para propagar aún más el recurso, también se muestra lo cada vez más valioso que es para la civilización, ya sea por razones científicas y económicas o en el caso de no propósitos más esotéricos. Incluso en medio de la acción, esto se destaca en unidades de infantería siendo envenenadas y asesinadas si están expuestas a esos depósitos o como más de una batalla tiende a ser por asegurarlos, especialmente una vez que los que están cerca de tu posición inicial se agotan. Más allá de simplemente proporcionar un anclaje temático central, no es demasiado descabellado percibir su importancia como un comentario sutil sobre conflictos a lo largo de la historia por un recurso limitado que simboliza el poder. De cualquier manera que se mire, ciertamente pone en una luz más profunda al Doctora. Mobius hablando sobre cómo las posibilidades del Tiberio son ilimitadas. En ese sentido es justo decir que una de las primeras cosas que llama la atención en Tiberian Dawn es el escenario ya, en la pantalla de instalación bastante creativa presentada cuando su EVA se conecta. No pierde el tiempo estableciendo su tono. Y a diferencia de la inclinación de ciencia ficción altamente futurista de Dune II, la premisa del juego también se inspira en gran medida en el panorama sociopolítico contemporáneo, definido notablemente por la guerra del Golfo, el fin de la Unión Soviética y la creciente agitación en Yugoslavia. Esto también se puede ver en los ataques astutos a los medios de comunicación como cuando Noz organizó transmisiones de noticias para manipular la opinión pública o la aparente dependencia de GDI, de las buenas relaciones públicas. Como comentó el cofundador de Westwood, Louis Castle, en una entrevista queríamos convertirla en una guerra contemporánea para un mundo contemporáneo. Con política contemporáneo, aunque en un universo alternativo para evitar tener que abordar las cuestiones aleccionadoras de una guerra real. Las opiniones de Brett Sperry durante esos días sobre cómo los conflictos futuros no serían entre naciones, sino entre el mundo civilizado y desarrollado y los momentos anárquicos. Esto se combina con otras influencias para establecer una premisa única con un toque de misterio que antes no existía en el género, desde el uso de tecnologías de ciencia ficción, experimentales, pero todavía realistas como láseres y aviones Beton, hasta los matices minimizados, pero notablemente esotéricos en Noz. Hasta que su nombre es una referencia bíblica y las implicaciones de que se convirtió en el género en el género en el género y en el género en el género y en el género en el género. Y en algunos puntos, a Mateos, una buena parte del elenco, está compuesta por actores de poca monta o personal interno de Westwood, siendo Kukan originalmente el director de audio de los desarrolladores, lo que se hace más evidente por el bajo nivel de calidad. Presupuesto, ya que muchas escenas tienden a involucrar a algunas personas sentadas o paradas frente a una pantalla verde. Al utilizar gráficos VA2D, trasladados a resolución SBAEDA desde las ediciones Macintosh y Gold en adelante, aunque esto solo aleja la cámara y limpia la interfaz, Tiberian Dawn es un paso decisivo con respecto a la estrategia anterior de Westwood. En lugar de la vista estilizada de arriba hacia abajo y comparativamente restrictiva del campo de batalla en Dunez II, hay decididamente más en cuanto a tamaños de mapas, texturas ambientales ya sean costas africanas o terreno europeo y detalles tanto de estructuras como de vehículos. Por nombrar algunos, los edificios en particular no solo se ensamblan visiblemente al ser construidos, sino que también muestran daños visibles cuando son atardados antes de ser destruidos. Al mismo tiempo, sin embargo, el estilo artístico y la arquitectura predominantes, incluidos los elementos más extravagantes como el obelisco de la luz, son notablemente convencionales. Si no algo apagados, acordes con el marco temporal del futuro cercano incluso la forma en que la infantería puede volar en pedazos con innumerables municiones. O cómo explotan los vehículos ayuda a comprender la naturaleza fundamentada de la guerra moderna. La mezcla de motivos rock, industriales y militares que se encuentran en todas partes que desde entonces han llegado a definir la firma musical de Klepaki no solo combina bien con la carnicería en pantalla a la vez conmovedora, pesada y siniestra, sino que realmente permanece contigo mucho tiempo después de la película. El juego termina estableciendo un punto de referencia para las siguientes entradas de la franquicia. Sin embargo, no todo es fácil en Tiberian Dawn, en parte debido al paso del tiempo. A menos que tengas la edición que forma parte de las compilaciones con Man and Conquer de EA, como The First Decade, que es la misma que la versión gratuita o parches y proyectos creados por fanáticos, lograr que el juego original funcione en sistemas modernos puede ser un desafío. El ser tan antiguo que apenas es compatible con versiones de PC más recientes, sin dichas ediciones, parches en línea u otras soluciones, es posible que termines más frustrado que cualquier otra cosa. Solo podías seleccionar un número limitado de tropas a la vez con el mouse. Mientras que los aspectos más intuitivos de la interfaz del juego desde consultar comandos hasta controlar grupos aún no han aparecido otras mecánicas y elementos, como unidades navales fuera de las misiones de campaña. Edificios tecnológicos neutrales y estructuras guarnibles también están completamente ausentes. Los gráficos en sí no han envejecido con tanta gracia. Ya sea la paleta de texturas limitada, la baja resolución, la incapacidad de representar paisajes urbanos, fuera de pequeñas aldeas o la infantería que parece más manchas pixeladas. Esto no significa ignorar los problemas que ya estaban presentes en aquel entonces, incluida la curva de dificultad algo pronunciada, la IA y la búsqueda de caminos inconsistentes. Como que los recolectores no siempre van a donde se supone que deben ir. O que los enemigos están programados hasta el punto de ser predecible. Y como señaló al menos un crítico en ese momento, como algunas misiones de campaña. Pero más que solo ventas, premios o ser un salto técnico significativo con respecto a Dune II, Tiberian Dawn también dejó una impresión duradera entre los jugadores y desarrolladores por igual. Ya sea por la acción fluida, la construcción de bases, los gráficos o la interfaz engañosamente simple. Los recién llegados conocieron el RTS con este juego y se les mostró el potencial que el floreciente género tenía para ofrecer. El escenario y la historia desde EDI y Nod hasta Tiberium y Kane. También ganaron a más de unos pocos fanáticos por lo distintivos que eran y cuánto espacio había para más de hecho. Muchos de los elementos más característicos, como Mammoth Tanks y Obelisk of Light, se convertirían de una forma u otra en pilares recurrentes, en secuelas y spin-offs posteriores. Por más que se den por sentado las convenciones estándar de estrategia en tiempo real hoy en día, no es exagerado sugerir que los cimientos sentados no solo han generado una de las franquicias clásicas de estrategia en tiempo real, sino que también han asegurado el lugar de Comand Conqueré en la historia de los videojuegos al ayudarlo. Vale, incluso Starcraft, incluso en obras tan variadas con puertas, incluso en obras. Y con eso concluye nuestra reseña de Comand Conqueré. Esperamos que hayan disfrutado del viaje a través de este icónico título de la historia de los videojuegos. Comandante. ¡Gracias! 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 Unable to comply on the new progress, on hold. Instruction complete, without the plan to move. Building. Primary building selected. Building. Unit ready. Building. Unit ready. Building. Construction complete. Unit ready. Building. 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 Instruction complete. Yes, they're moving out. Yes. Affirmative. Yes. Right away. Yes. Affirmative. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You got it. You got it. Unable to comply, building in project. Right away, sir. Right away, sir. Affirmative. Moving out. Affirmative. Moving out. Affirmative. You got it. Moving out. ¡Aquí está! Gracias por ver el video.